Mosquitos Olvidaste cambiar tu pastilla Cambia al nuevo Raid Laminita 30 Noches Las pastillas comunes duran solo una noche Raid Laminita 30 Noches Crea un escudo protector Que garantiza a ti y a tu familia Sueño tranquilo hasta por 30 noches Y cabe en cualquier aparato Raid Laminita 30 Noches Es eficaz Es Raid